Los expertos aseguran que la práctica hace al maestro. La idea es conectarme con la gente y tocar música house. Siempre lo primordial es estar conectado con la gente. Buscar en cada género, escoger lo más alegre posible. Yo defino lo que toco como música alegre. Se revisaron las hojas de vida de 80 DJs. Luego se realizó una preselección de 28 a 30. Díos eliminatorios. La filosofía de la paz, libertad, unión y respeto es la que atribuyen los jóvenes en las nuevas fiestas electrónicas. Los DJs conquistan a su público por medio de un espectáculo como este. Este espectáculo electrónico convoca a los actores del canal Caracol, amantes de la música. Natalia París al lado de Juan Luis Batista y Ana Lucía Domínguez. Es una rumba que la gente tiene un concepto muy distinto. De drogas, de alcohol, de muchas cosas que no valen la pena en la vida. Somos jóvenes y me encanta compartir esta rumba con mis amigos. El resultado final lo decidirá un experto jurado. Este será el propio DJ Fiesto. Bien, por ahora...